Vámonos de nuevo a Contigo Ramón Ramírez, Luis Manuel Acevedo ya nos hablaba sobre esta volcadura en la Gustavo Madero y ya se hizo el relevo, ya se hizo el bastón, el relevo de bastón. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. El relevo australiano, Lili, por supuesto, ya lo hemos hecho luego de que el señor Luis Manuel Acevedo tuvo una larga jornada nocturna y pues hemos llegado a tomar esta estafeta para darle seguimiento a la volcadura de este tráiler que ocurrió por la madrugada, pasadas las 4 de la madrugada y que dejó al conductor gravemente herido, llevado en una patrulla ya con custodia policial para dar una revisión en un hospital. Señalar que esta afectación aquí en el periférico Río de los Remedios, a la altura del macroalimentamiento mexiquense, pues continúa con esta afectación vehicular producto de este aparatoso accidente que ocurrió que golpeó la base de este puente peatonal en el que nos encontramos, pues fracturó parte de las columnas, los pilotes que protegen y que sostienen este puente vehicular. Habrá que hacer una valoración por parte del personal de protección civil para que determine si esta situación no genera un riesgo para las personas que transitan y que utilizan este puente peatonal. Mientras tanto, pues aquí la afectación, repetimos, continúa un solo carril a la vialidad, es el que está fluyendo porque es importante señalar que no han podido retirar este pesado vehículo, no han podido iniciar con las maniobras y como puedes observar, todo lo que viene de la zona de Miguel Bernard, sobre el periférico Río de los Remedios, procedente de la avenida de los 100 metros, pues van a encontrar un tránsito afectado, sin duda, para quien se desplaza hacia las inmediaciones de Ventisca, hacia la zona de, pues, esta zona de la alcaldía Gustavo Amadero, van a encontrar un tránsito muy, muy complicado. Tener paciencia, sin duda, porque, pues, si van a salir y van a utilizar esta zona de procedente, repetimos, de la zona de Ventisca a la zona del eje central en su tramo 100 metros, van a, pues, encontrar esta afectación, superado el punto, definitivamente las cosas mejoran para quien pretende incorporarse hacia la avenida Miguel Bernard, o bien continuar su camino sobre el río de los Remedios, hacia las inmediaciones de la autopista o carretera México-Pachuca. La información que tenemos, Lili, nosotros, por supuesto, estaremos atentos para la conclusión de las maniobras aquí en la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. Perfecto, amigo, vamos a seguir pendientes, ya lo decía Luis Manuel, va a tardar bastante tiempo en poderse liberar toda esta zona. Si usted va a pasar por ahí, tómenlo con precaución, o mejor de plano evítelo, aunque a lo mejor le pueda dar más vuelta, evite la zona. Ya vio usted cómo está reducida la circulación, compleja, compleja esta mañana. Gracias, Ramón, un abrazo. Pendientes, abrazo de vuelta. Bye, bye. Oye, mi David, pues ahí te va del accidente. Resulta ser que ya ha llegado otro contenedor para hacer el retiro de este almidón. No sabemos, a ciencia cierta, cuánta carga trae. Lo que sí sabemos es que solo están en espera de que llegue hasta este lugar una manguera especializada y a través de este mecanismo, mira aquí dice, línea de succión, no introducir las manos. A través de este mecanismo van a proceder a succionar toda la carga que se encuentra derramada y que se va a seguir derramando, evidentemente, porque de la parte de arriba del contenedor es en donde alcanzamos a ver que golpeó este puente peatonal. Ya lo decíamos en el enlace pasado, al momento de que pierde el control de la unidad, volcó, pegó ahí y ahí fracturó prácticamente la parte de arriba de este contenedor y el tractocamión quedó prácticamente ahí, metido en esta maleza de la zona del periférico Río de los Remedios. Dicen los que saben, en materia de maniobras de grúas, que va a tardar bastante en poderlo colocar sobre sus ejes. Sin embargo, esto va a ayudar de manera considerable una vez que hagan la extracción de todo el almidón. Repetimos, no se sabe cuántas toneladas trae, pero ya van a iniciar en breve los trabajos. Se mantuvo cerrado por espacio de 5 o 10 minutos el periférico para quien va hacia Miguel Bernal por las maniobras para colocar este vehículo de carga de la empresa Atosa, que ya ha llegado y que van a iniciar con los trabajos en breve. Así que ahí está poco a poco, pero esto sí, sin duda, mi David, va para largo. Perfecto, Ramón. Seguiremos al pendiente, hermano. En cuanto tengamos novedades, regresaremos contigo. Buen día. Así será, mi David. Gracias. Un abrazo, pendientes. Seguimos con nuestro escuadrón vial. Ramón Ramírez, le estás dando seguimiento a esta volcadora de un trailer. Desde muy temprano, hermano, ya han avanzado, ¿verdad? Ya han avanzado un poco. Lo que sí creo que puede suceder es que el desayuno, la comida y la cena nos la aventemos aquí, mi David, porque vaya situación que se está generando. Los trabajos que tienen que estar realizando los servicios de emergencia, grúas, bomberos, personal de protección civil, personal de la misma empresa que ya ha llegado con este contenedor para hacer la extracción y todo el retiro del almidón que quedó regado, pues siguen trabajando aquí, como puedes observar. Un solo carril de la vialidad de Periférico Río de los Remedios, a la altura de esta autopista de Naucalpan, de Catepec, que es en donde ocurre este percance y, por supuesto, pues siguen los trabajos. Poco pareciera que se ha podido lograr. Encendieron la maquinaria especializada para los trabajos de recolección del almidón, así que va a tardar bastante tiempo. Mientras tanto, quienes lo están pareciendo son los cientos, quizá miles de automovilistas que, pues, están circulando por esta zona procedentes de la zona del eje central y que se dirigen hacia Miguel Bernal o hacia la zona de la autopista México-Pachuca, pues van a encontrar este tránsito detenido. Falta todavía retirar toda la carga. Posteriormente, el retiro de la carga, falta colocar el contenedor y el tractocamión sobre sus ruedas, retirarlo de aquí. Estamos hablando, por lo menos, si bien nos va, mi David, de dos a tres horas para volver a la normalidad en esta zona de la alcaldía, Gustavo Amadero. Es la información que tenemos. Mi David, regreso contigo al estudio y, por supuesto, seguimos pendientes. Bueno, Ramón, muchas gracias, entonces, por la información. Nosotros vamos a seguir al pendiente, hermano. ¿Ya cuántas horas son de trabajos? Estamos contabilizando aproximadamente cinco horas. Todo esto ocurrió pasadas las 4.30 de la madrugada. Perfecto, Ramón. Tú eres, bueno, la vida te ha llevado para ser experto de estos temas, hermano. ¿Cuánto tiempo le tomas? De dos a tres horas, más o menos, yo creo que queda resuelta esta situación. Ok, y nosotros seguiremos al pendiente, entonces, ante cualquier novedad. Muchas gracias, Ramón. Con cuidado, hermano. Un abrazo. Atentos. Buen día. Buen día.